¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio sobre el teorema del binomio. Tenemos a más b elevado a la octava potencia. ¿Cómo desarrollamos esta potencia? Pues nos vamos a ayudar del triángulo de Pascal, porque el triángulo de Pascal nos da los coeficientes de los términos que vayamos a colocar acá. Y les explico, esta primera fila me da los términos de la potencia a más b, pero elevado a la 0. O sea, todo número elevado a la 0 me da 1, por eso es que solamente tengo un 1. La segunda fila son los coeficientes de los términos que se generan en la potencia a más b a la 1. La segunda fila son los coeficientes de la potencia a más b, pero al cuadrado. Y así nos vamos a ir hasta que encontremos pues la potencia que nos interesa. Vean que aquí es para a más b al cubo, esta es a más b a la 4, esta es para a más b a la quinta potencia, para a más b a la sexta potencia, para a más b a la séptima y por último para la octava potencia. O sea, a más b a la 8, el desarrollo de todos los términos van a tener estos coeficientes. Así que estos son los que vamos a tomar y nos van a servir a la hora de colocarlos acá. Ahora lo que necesitamos es tener los términos, porque los coeficientes ya lo sabemos. Vamos a empezar siempre con a elevado a la octava potencia y la a se tiene que ir disminuyendo en cuanto a su exponente. Así que pongo a a la 8, ahora voy a colocar a a la 7, con un signo más por acá, luego voy a colocar más a a la sexta potencia, más a pero a la quinta potencia y así voy disminuyendo, más a la cuarta, más a a la tercera potencia o a al cubo, más a al cuadrado, más a y ya por último vamos a colocar un término donde no existe la a. Luego vamos a ir con a b, vean que la a la tuvimos que ir disminuyendo desde el 8 hasta el 1. Esta a tiene un 1 como exponente y luego la b vamos a empezar con que aquí no hay b, luego ponemos b a la 1, ponemos acá b a la 2, b a la 3, b a la 4, b a la 5, b a la 6, aquí ponemos b a la 7 y por último b a la 8. De esta forma ponemos la b de empezando desde un término donde no existe la b, luego b1, b2 hasta b8. Una vez ya tenemos los términos falta colocarles los coeficientes, vean que acá el primer término es 1, o sea tiene un coeficiente 1, el segundo término tiene un coeficiente 8, el tercer término tiene un coeficiente 28, así que aquí iría el 28, el cuarto término tiene un coeficiente de 56, vamos a ponerlo aquí. Luego tenemos 70 como coeficiente, luego tenemos 56, 28 para este término, por acá tenemos 8 como coeficiente y el último es un 1 y de esta forma pues ya tenemos el desarrollo. Lo pasamos en limpio y nos quedaría lo siguiente, a la octava potencia. Tomen en cuenta que el 1 como coeficiente pues no se pone, más 8 veces a a la séptima potencia por b, el 1 como exponente tampoco es necesario ponerlo, más 28 a a la 6, b al cuadrado, más 56 a la quinta potencia, b al cubo, b a la quinta potencia, más 28 al cuadrado, b a la 6. Continuamos esto aquí abajo, más 8 a a la 1, pero ese 1 no se suele colocar, así que simplemente dejamos la a, b a la 7. Más 1 como coeficiente no se pone y queda como b a la 8. Pero qué pasa si este signo en vez de más es un signo menos, se intercalan los signos en el resultado, quiere decir que el primero es un término positivo, luego este se cambia a menos, más, este es menos, el otro sigue siendo más, este se cambia a menos, este es más y este se cambia a menos. O sea que queda un término positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo, y así hasta terminar. Esto sí, en vez de un signo más, pues hay un signo menos acá en el paréntesis. Y de esta forma bastante sencilla ya tenemos resuelto el ejercicio. Si este vídeo les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.